Música Sisto Acuña Acevedo Si señor Barbero, Sisto Acuña Acevedo Número 8 Para el Consejo de Bogotá por el Partido Conservador Efectivamente Barbero Haltan 9 días Hoy estamos a 18 De octubre El 27 Son las definitivas Es la verdadera encuesta ¿Usted a qué le va a hacer énfasis Cuando lo elija el Consejo de Bogotá? ¿Cuál es su prioridad? Barbero, pues para mí es muy grato Poder nuevamente estar acá En su despacho Y a 9 días Me crece muy rápido Mira, en 9 días todo lo que me ha crecido Claro Estamos a 9 días de la gran encuesta Y la real encuesta Infortunadamente se están presentando encuestas Que están manipulando a la población Que bien eso Y pues A manera de ejemplo Por ejemplo, en la encuesta para el alcalde Únicamente entrevistan 600 personas Con un potencial de 5.200.000 inscritos en Bogotá Y 2.600.000 de votantes que hay Entonces, ¿qué es 600 entrevistados contra 2 millones? Es nada Esto es lo único que están manipulando a la población Nosotros estamos llegando a la gran encuesta Y estamos convocando a la sociedad civil ¿Para qué? Para que se haga presente En este movimiento de defensa ciudadana ¿Para qué? Para que nos respalden Y entre todos poder sacar adelante El impuesto predial Modificar el impuesto predial Esa es nuestra tarea principal Porque están acabando con la población Con la sociedad civil Están expropiando a la gente La gente está dejando de comer Vía impuestos La gente está dejando de comer Sí Está dejando su angustia Las enfermedades psicosomáticas Los tienen totalmente descompuestos Claro Todos los pensionados Uno con una deuda bien berraca Pensando que va a quedar en la calle Pues mire Los embargan Le rematan Los reportan A las centrales de crédito Acaban con la persona Bueno, a ver ¿Y cómo es el cuento? Usted, por ejemplo, tiene una casa Eche un cuento aquí Bueno, si tú tienes una casa Que fue construida En el año 2000 Básicamente, como se debe cobrar El impuesto de manera real Es, se coge el valor de la construcción Se trae a valor presente Es decir, al año 2019 Y se le resta Esos 19 años Que tiene de vejez la casa Sí Adicionalmente A eso se le suma el valor de lote Ese es Como la fórmula Esa es la fórmula Adecuada Como se debe hacer Y eso es lo que nos está haciendo el distrito El distrito únicamente nos factura Como si nuestra casa fuera Año 2019 Esos 19 años de vejez No los está teniendo en cuenta La ley Es muy clara Y dice Que hay que restar La depreciación Nosotros Propendemos Con que se cumpla La ley Ah, ya me acordé Y usted Usted fue el hombre Que se encargó De hacer una campaña En el tema del UPAC Efectivamente Y a usted lo iban a matar Y tuvo que irse al país Muy cierto Barbero A que vea Que yo me averigüe cositas Dios santo Usted es un apóstol De la comunidad Hombre Nosotros ya Estamos haciendo mucho bien Por la ciudad Y por la gente Desprotegida Nuestro movimiento Y como hacen Para comunicarse con ustedes Para que usted les ayude A arreglar su problema De vivienda Tenemos unas fórmulas O unas firmas De abogados Que ayudan A hacer las liquidaciones Pertinentes Y allá va a hacer Las presentaciones Y a donde lo tienen Que llamar a usted Porque usted es la persona Indicada Con el número 8 Para el consejo Con el número 8 Y efectivamente Llevamos 22 años ¿Por qué partido? Por el partido conservador Ah bueno 22 años Barbero Defendiendo A la población 22 años Todos los problemas Que en momento determinado Afectan a la población Como El impuesto predial El impuesto catastral El doble cobro De las basuras Que está sucediendo En este momento No puede ser Inundaron a Bogotá De containers Hay una invasión De espacio público Se nos está llenando De ratas Se nos está llenando De ladrones Dentro de los containers Se nos está Congestionando Y no hay descuentos Si bien es cierto Que las compañías Operadoras Pueden llenarnos De containers Cosa que no estaba Presupuestado Cuando se les adjudicó La licitación Y Todos aquellos conjuntos Que tengan su chute De basuras Debidamente embalocinado Y con selección De materiales Deben tener Un 50% De descuento Por multiusuario Todas esas cositas Que están afectando A la sociedad civil Como el sobrecargo De la energía eléctrica Para el SATO 4, 5 y 6 Para pagar Los gastos Que tuvieron allá En la costa atlántica Esos sobrecostos No deben ser ¿Por qué razón? Por lo de Electricaribe ¿Por qué razón Socializan las pérdidas Si son empresas privadas? Si son empresas privadas Bien que nos dieran acciones Bien que nos dieran títulos De que tenemos Alguna pertenencia El resto son cobros No debidos A la sociedad civil Y están exprimiendo Y exprimiendo Y exprimiendo La sociedad Y quieren acabar Con todos Y a qué hora Se piensan en la comunidad Eso es lo que nosotros hacemos Defender Y pensar en la comunidad Defender Y pensar en las familias Defender Y salvar el patrimonio Eso es nuestro reto Y eso es lo que queremos Hacer en el consejo Sabemos que Los concejales actuales Han generado este caos Y qué mejor Que pueda llegar Una persona ¿Por qué lo han generado ellos? Porque ellos han aprobado Ellos no han tenido en cuenta Que la sociedad civil Les dio el poder Constitucional Y ese poder Lo aprovechan En beneficio propio Y atropellan A la sociedad civil Eso es lo que hay que corregir Y hay que hacer los debates Y hay que acompañarnos Con la sociedad civil Y hay que convocarlos A que vean Que realmente No pueden seguir jugando Con la sociedad civil Número Número 8 Del Partido Conservador Sisto Sisto Acuña Cebedo Buenísimo Muchas gracias Señor Defensor Qué amable mío Muchas gracias Dios te bendiga A ti Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina